Hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, ¿qué tal estáis? Está ahí la bruja loca, ¿la veis, chicos? Está muy gacha de Laura. H4, saludos a los chicos. Hola chicos, estamos aquí intentando encontrar a la bruja. ¡Ay, que me cae! Esto es como una... ¿sabes lo que he hecho de la película? Para protegerse un escudo. Mira, ¿ves? Está recogiendo setas. ¡Laurita! ¡Corre, saluda a los chicos! ¡Ven para acá, pesada! ¡Neki, Sara y Laura, chicas! Deja de llamarla Sara y que es Laura. ¡Curre, que se va, vamos, vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Hay que seguir, corre, corre! Me está mirando, vamos, vamos. ¡Vamos, está viendo todo el río! ¡Cállate! ¿Qué nos va a descubrir? Chicos, tenemos que avanzar poco a poco, como en las películas de guerra, chicos. Mira, cuando yo diga, abajo trincheras, tenemos que hacer así. ¿Arriba trincheras o abajo? Arriba, mira, ahora mismo está arriba. Cuando diga abajo, abajo y nos agachamos, ¿vale, chicos? Venga. Venga, arriba trincheras, va. Arriba. Vamos, vamos. ¡Abajo trincheras! Ah, no, no, no. ¡Arriba, no! ¡No se ve! ¿Abajo o arriba has dicho H4? Ahora mismo está arriba. Venga, pues entonces no andamos. Sí, sí, hay que andar. Ah, vale. Chicos, es que yo H4 me tiene liada. ¡Abajo trincheras! Pero si no hay nadie H4. A ver, lo han enseñado a los chicos. No engañes. Nadie, nadie. De hecho, ¿dónde está la bruja? Ya la hemos perdido. Es que no está. ¿Dónde está metido? Hay que seguirla. Eso para hacer el tonto. Mirad. Este es el río donde antes me he metido, chicos. No la veo, no la veo. ¿Dónde está? Para el que no lo sepa, en los últimos capítulos hemos venido a grabar a un río. Hemos venido a pasar el día a un río super guay en un pueblo de Málaga. Y la aventura se nos ha troncado porque Kale, la graciosa Kale, me raptó. ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡H4 cuando cabía un ronco ahí, no vas a minchar! Me va a minchar el flamenco. Ay, perdóname el flamenco, perdóname el flamenquito. Chicos, es que eres un poco torpecito. Es que el árbol es muy... Ay, es que el flamenco también es muy grande. ¿Os creéis que podemos ir a un sitio así con este flamenco? Ay, pero es que yo quería ir al río y quería ir pues con mi flamenco. Bueno, chicos, lo que os estaba diciendo. Que al final ha venido Prometeo, ha castigado a Kale. Y al final Prometeo nos ha puesto la misión de coger a esa bruja y echarle unos polvitos pica-pica. O unos polvitos mágicos que tiene H4 en su bolsillo. H4, enseña los polvitos. ¡Los tengo yo! Los tiene Laura, sí, se los di para que los guardara. A ver, sácalos. ¿Y con ellos qué hacemos, H4? Chicos, los polvos mágicos sirven para ahuyentar a las brujas. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a Saray le ha hecho reacción? ¿Quiere decir que eres una bruja? ¿Por qué? Yo solo he estornudado. Es como si te echan pimienta o cualquier cosa. No, lo voy a decir. Si a Saray le hubiera hecho efecto de verdad, Saray ahora mismo había desaparecido. Me hubiera derretido. Exactamente no sé lo que hace, pero estoy seguro de que hace función... Que desaparezcan. Sí, algo así. No estoy seguro, pero Prometeo algo me comentó. Chicos, cuando H4... No sé qué es que estornudo. Cuando H4 o alguien me dice que no haga algo, me entran más ganas de hacerlo. Sí que me entran ganas de abrirlo. ¡No, no, no, no! ¿Qué vas a estornudar? Bueno, chicos, pues entonces lo que tenemos que hacer es seguir buscando esa brujita y lanzarle los polvos a la cara. A ver, el camino no tiene pérdidas, solo para adelante. Tenemos que seguir. A lo mejor se ha metido un sprint. Pero ¿cómo vamos a salir para adelante? ¿Quieres seguir para adelante con este río tan guay que es por aquí? ¡Mira, chaval, no te chuteñas! Chicos, ya sabéis lo que me gusta a mí, un riachuelo. Y mirad qué guay es. Mirad, seguro que hay ranas. Antes hemos visto un cangrejo en el capítulo anterior. ¡Caray, caray! ¿Qué? Mirad, chicos. Mirad qué de barro, mirad qué de barro. Hay un último bañito que estoy asada. H4, bañate tú también con nosotras. Chicos, ¿queréis que H4 se bañe? Si queréis que se bañe, haz un fuerte like, ¿vale? Y escribidlo en los comentarios. ¡No, no veo nada con este flamenco! Chicos, os voy a decir una cosa. Si queréis que me bañe, necesitamos 10.000 likes. ¡Eso! Si llegamos a 10.000 likes, me baño ahora mismo con el flamenco. Me tiro en plancha. ¡No veo nada! ¡Laurita! Aquí, que no veo nada con este flamenco. Si los chicos dan 10.000 likes, H4 se baña ahora mismo en esta pocilla. Chicos, por favor, ¿por qué se meto H4? Mirad, tío, cómo me meto. ¡Ah! 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 ¡Cuántas algas hay por el río y hay algunos peces y algunos cangrejillos! ¡Cangrejos, cangrejos! ¡Ah! ¡Qué fresquito! A ver, Laurita. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡La bruma, chicos! ¡La bruma! ¿Dónde está? Estoy... Chicos, esconderos. ¡Espejito mágico! ¡No, no es un espejito mágico! ¡No es! ¡Ay, tengo miedo! ¡Esconderos también! ¡H4, que viene, que viene! ¡Espejito mágico! ¡H4, no te bloquee! ¡No! ¡Mira, qué bonito mi collar! ¡Ese collar es mío! ¡Devuélvemelo! ¡Ese es mío! ¡Te lo doy para el tonto! ¡Ese de... ¡Como si se me hubiera salmaza esta tonta! ¿Qué dices, brujinda? Esta bruja está loca. ¡Quiero! ¡Espejito mágico! ¡Me lo quiero! ¡No! ¡Ay, que me quiere remover el perrito! ¡Hay que hacer algo, chicos! ¿Qué hacemos? ¡H4, por... ¡Los pulvos! ¡Los pulvos! ¡Los pulvos! ¡Los pulvos! ¡Los pulvos! ¡Corre, que viene ya! ¡Que viene! ¡Laura, dámelo! ¡Lámero! ¡Cuidado! ¡Lás, dale! ¡Cójame esto! ¡Qué muy bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se ha tirado! ¡Hola, chicos! ¿Qué le ha pasado? ¡Este maravilloso río! ¡Habéis venido a pasear! ¡Ay, yo soy la adabuina de estos canternos! ¿Cómo ya? ¡Como que la adabuina! ¿Habéis visto la voz? ¡No es cruza! ¡Chicos, chicos! ¡Un momento, un momento, por favor, señora! ¡Un segundito! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya ha cambiado la voz! ¡No es cruza! ¡Ya no es una cruza! ¡Un momento, por favor! ¡Mire, señora! ¡Usted suba con el flamenco para arriba! ¡Llévaselo, llévaselo! ¡Se lo lleva! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Se lo lleva sin ponerle ningún problema! ¡No nos lo quiere quitar! ¡Chicos! ¿Habéis visto el cambio de personalidad que ha tenido de repente? ¡Chicos! ¡Pero que ya no es de personalidad y de idioma que ya no es cruza! ¡Son los polvos, chicos! ¡Sí, espalaje! ¡Ahora se ha caído! ¡Al tirar el espolvos mágicos! ¡Saray, ten cuidado! ¡Vamos a salir de aquí que si no te vas a notar! ¡Al tirar el espolvos mágicos se ha convertido en una bruja buena! ¿Qué dices? ¿Este es tu bosque encantado? ¡Sí, no os gustan! ¡Ah, que es muy bonito! ¿Os habéis bajado ya en el agua? A ver, pero una preguntita, señora bruja. A usted este espejito mágico no le gusta, ¿qué no? ¡Ay, este es un espejo mágico, qué bonito! No, pero yo eso no lo quiero para nada. ¡Ah, no necesito! Perfecto, entonces, vale. Pues entonces esto... Nada, esto no es nada. Esto, guardaloate, igual. ¿Qué es esto, chicos? Que ya no es la misma. Que ya no es la bruja mala. Que dice que no quiere la cámara. Que la cámara decía ya que era su espejo mágico para verse mejor. Porque ella la usa. ¡No, no, no, no! ¡Rusar, ya es! ¡Habla normal! ¡Pero ahora ya! ¡Ahora no habrá ruso! ¡Habla normal, chicos! Ya se le ha quitado el acento. ¿Ahora qué pasa? Ya no es bruja, dice que es hada. Yo no entiendo nada. No, chico, otro le... Como tenía... Si tú decías que con los polvos desaparecí. Es como que le ha hecho ese efecto. Yo no le he desaparecido y se derretía. Al final lo que es que le ha cambiado la personalidad, chicos. Fijaros, es el efecto que le ha hecho. Una pregunta que le voy a hacer. Perdón, señora. Pero usted no se llamará por casualidad brujinda, ¿no? No, no, no. No seas una hermana mala que yo tengo, pero yo soy brujana. ¿Brujana? Soy brujana. ¿Brujana? 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 No, brujana. No, brujana. Porque tus padres eran rusos, ¿no? Como decía ya, ¿no? De romanos. Sí, mis padres eran romanos. Pero yo ya no hablo romanos. Soy brujana. Tienes la gente española. Sí. Ah, claro, ya es mucho tiempo por las tierras. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué alegría haces de vernos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ay, sí! ¿Por aquí? Vamos a pasar muy bien. Venga, vamos. A ver, querida, tienes una mosca aquí. ¿Qué tenía? Una mosca. Ay, qué miedo. Chicos, nos fiamos de ella, ¿o no? Pero que es otra totalmente. Chicos, ¿tú le dices que es efecto? Ah, esto es mío. ¿Me lo llevo yo? Es que es muy bonito. Es un color muy bonito. Me lo llevo, ¿sabas? No, 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 no. ¿Pero es donde llevo exactamente? Es aquí, ahora, con estos contornos. Ay, que llevo un chico. Sari, no sé. Pero, chico, ¿no me has dicho si este efecto era normal? Yo no sé. Prometeo me dijo que hacía algún efecto, pero yo no sabía que era este. Sí, te puedes acompañar. ¿A dónde te acompañamos? No te preocupes, no estás cansado, no te lo veo. Aquí está mi casa. ¿A su casa? ¿Dónde, dónde está? Aquí, aquí. Hay que subir por aquí. Ah, que se sube por aquí. Sí, no entiendo nada. Uy, pero ¿quién es que es ese señor? ¡Ah! ¡Es el golpe! ¡Es el golpe! ¡Es el golpe! ¡Es el golpe de cuidado, brujana! Ay, Dios mío. ¡Ese no está listo por aquí! ¿Cómo que no? Ten cuidado que es muy peligroso, vámonos corriendo. Es muy peligroso, por favor, no le hagas... No, no, no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 que nunca le viste esperando. ¡Que voy a hablar con él, está loco, vámonos de aquí! ¡Ah, que el poder va con todo esto! ¡Que no, yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Espera, espera, Leira! ¡Estoy fea de verme! ¡Vá, no! ¡Vení, vení! Mira, vamos a ver un momento lo que hace. Me trae buenas sensaciones. ¿Está hablando con él? Hay 24 horas de fiar. No entiendo nada, chicas. Se supone que está hablando, pero bueno, ¿qué pasa? Que es mala también y por eso habla con goces. ¡Ay, Dios mío! No siento ni idea. Está hablando con él, le está haciendo así como en la cabeza. ¡Creo que le está haciendo un hechizo! ¿Habéis visto eso? Pero lo que le ha hecho. ¿Pero qué es eso que le ha hecho? Que no lo ha cogido de la mano. Pero que ahora va de blanco, ¿no? ¡Es verdad! Y la plebina es muy buena, no está malestar nunca más. Es un cielo, ¿ves? Ya con mis poderes, ya la buena. Pero, Brujana, ¿qué le has hecho? Es que tiene una huevona pericana. Ahí está bailando. ¿Pero qué es esto que está pasando? A ver, yo también voy a bailar. Chicos, se ha hecho bueno. Lo ha convertido en bueno. Gracias, no hay niña en la postulidad. Pero ha hecho un trozo y alegría y armonía. No, chocotro, ¿esto es el mundo al revés? Sí. ¿Estamos en un sueño o qué? Le ha dicho que se vaya. Fijaros, a mí ya... Adiós, adiós. Sarai, ¿te has dado cuenta? No ha necesitado utilizar la fuerza bruta ni nada. Solamente lo ha convertido en bueno. Mira. La tía blanca es la mejor, la más positiva, la más buena, el amor, la paz, la manía. Pero, Brujana, eres la mejor de todas. Increíble. A ver, a ver, dame los polvos, H4. Brujana, mira, por culpa de estos polvitos que ves aquí, estos polvos son los que han hecho que tú te... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Corre, cari, cari! ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelve a ser brujita, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, brujita! ¡No! ¡Vámonos!